Aquí en Madrid, hinchas peruanos En la plaza Puerta del Sol de Madrid, esperando el partido de Perú-Colombia, en Lima Yo desde Madrid con ellos lo voy a ver acá, en la plaza Puerta del Sol en Madrid Por fin llegué a Europa-España Para mí el partido va a quedar Perú 2-Colombia 0 Un día Perú clasifica al Mundial de Rusia, un 18 ¡Vamos Perú! Los hinchas celebrando ¡Suscríbete a mi canal, viajeros! ¡Bailando festejos los hinchas peruanos al instante para ver partido con Colombia! ¡Vamos Perú! Ya clasificamos al Mundial de Rusia Después de 33 años no ser el Mundial Vamos con todo 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 La comunidad peruana de Madrid Alentando a Perú desde Madrid Hacia Lima Donde va a jugar Perú con Colombia Todo nuestro aliento de Madrid Se va a Lima Vamos a levantar a fútbol a Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú No creo en ti No creo en ti Vamos, vamos Perú No creo en ti Vamos, vamos Perú No creo en ti Perú tiene la mejor comida de Latinoamérica y la gente más amable del mundo, ¡viva por eso! Perú tiene la mejor comida de Latinoamérica y la gente más amable del mundo, ¡viva por eso! Perú tiene la mejor comida de Latinoamérica y la gente más amable del mundo, ¡viva por eso! Perú tiene la mejor comida de Latinoamérica y la gente más amable del mundo, ¡viva por eso! Esta historia continúa.